oh my god snap este filtro va perfecto con mi outfit vean qué hermosa está esta chamarra de ruby janet collection súper padre estoy usando talla m para que se den una idea si la quieren ordenar no sé si todavía te quede este estilo pero de atrás está padrísima les voy a compartir una foto al ratito así que mira mis botas me encantaron mis botas también si las pueden ver tan padrísimas y también voy a compartir el estilo de las botas en mi instagram vean snap son altas hasta acá vean de atrás están hermosas las traje toda la tarde y me encantaron bueno snap estuve en una sesión de fotos este estuvo ruby janet estuvimos haciendo fotos para kenya beauty fotos que vienen este pronto a la página ahorita estoy usando mister larry vienen tres colores nuevos en esta colección semi sweet que ya hicimos las fotos para que los vean los nombres están padrísimos la verdad que terminé súper súper cansada desde temprano estamos haciendo bueno trabajando en esta sesión de fotos espero que les encanten las fotos tenemos fotos muy padres la verdad pero bueno ya me voy a quitar todo esto voy a poner mi pijama voy a poner a gusto cómoda mis pantuflas quitar mis pestañas y a dormir a descansar las quiero mucho más les mando muchos besitos y gracias siempre por todo el apoyo que me da